Enhorabuena, en palmense por cierto, Brian Corral, uno de los grandes prospectos para el equipo de acereros, aquí hay jugada. Tablazo de buen enrijo, al izquierdo es profundo, la pelota viaja, 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 y se perdió, en el horizonte azul, a cero, puro poder, cuadrangular de Wendell Rijo por todo el izquierdo, segundo extravase del juego, y los acereros que no habían tenido muchos cuadrangulares, Gabriel, tienen juego multi-home run, lo están ganando ahora cinco carreras por dos. Desde que llegó a los acereros de Monclova, Wendell Rijo mostró buenas cosas, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Tuvo una buena serie en Monterrey, ha tenido una buena serie aquí en contra de los...